Vamos a entrar en contexto y conocer un poco más acerca de lo que es la real importancia de esta región del Cauca en el conflicto colombiano. El departamento del Cauca se sitúa en el suroeste de Colombia entre las regiones Andina y Pacífica. La confluencia de fuentes hídricas hace de esta zona una potencia rica en recursos naturales y genera un conflicto difícil de entender sin perspectiva histórica. El Cauca es cuna de comunidades indígenas y campesinas que libran una lucha ancestral por la tierra. Una batalla que se agudiza en el siglo XIX frente a los esbojos de latifundistas. La situación estratégica del Cauca lo convierte en escenario de una dilatada confrontación que incluye la presencia de fuerzas guerrilleras desde la década de los años 60. El recrudecimiento de la violencia en el Cauca ha producido el desplazamiento de casi 3.000 personas en las últimas semanas. Secuelas de un conflicto que surgió hace siglos y sigue vivo, como la resistencia de sus pueblos originarios. Gracias. Gracias.